Música Pues llegamos con los majestuosos leones. Este no es sólo un arrogante y egoísta ser hermoso, ¿eh? No, no, no. También es uno de los super sexys del Zodíaco. Digo, por si fuera poco, ya todo lo que son los rioncitos encima son sexys, mis ángeles. En mis tiempos había un comercial de tinte de cabello que decía, es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y otro de una crema que decía, no me odies por ser bonita. Pues hagan de cuenta estos rioncitos, mis ángeles. Ellos saben muy bien lo que valen y si no son hermosos porque Dios no les dio la belleza que tenía que haberles dado a algunos de ellos, pues créanme que buscan la forma de serlo. ¿Egoístas? Pues sí que son egoístas, si no, no serían un signo de fuego, mis ángeles. ¿Arrogantes? Pues sí, sí son arrogantes. ¿Qué le vamos a hacer? Porque son signos de fuego. Pero, ¿qué quieren mis ángelitos? ¿Algún defecto tenían que tener estas hermosuras? Si hablamos de lugares en el zodiaco en cuanto a sensualidad, yo a los leones les daría el segundo lugar. Y aquí pueden diferir muchos astrólogos conmigo. Los felicito, yo nada más soy una aficionada a la astrología. Y para mí, estos serían los que ocuparían el segundo lugar junto con Pisces. Porque los leones, mis ángeles, tienen todo para brillar. Les gusta ser los primeros en todo. Y déjenme decirles que desde que son chiquitos, compiten con los hermanos y siempre ganan. Cuando son más grandecitos, con los compañeros de trabajo y donde quiera, siempre van a ganar. ¿Por qué? Porque los leones disfrutan el éxito. Y ellos saben muy bien cómo llamar al éxito a su vida. Porque, mis ángeles, con los signos de fuego, créanme que se respira éxito. ¿Les gusta ganar? Son guerreros los tres, ciertamente. Pero Leo, digamos que es más sensual. Sí, bueno, no esperen que un león se ande peleando en la calle con cualquiera porque se ensucian, por lo que creen. Ellos primero son bellos y ya después verán. No quiero decir con esto que no se defiendan. Yo no les aconsejaría a nadie que se metan con un león. Pero sí se las piensan porque no les gusta perder su tiempo. Y incluso para tener enemigos, no a cualquiera lo consideran enemigo. Leo considera enemigos a los que se pueden defender de él. A los que no, pues digamos que se les hacen pues como niños groseros que dicen, ay, mira, tú no lo educó su mamá. Pero no se crean que se van a ir a los puños ni nada, se les desacomoda la camisa. Pero de que se saben defenderse, saben defender. Y que saben muy bien cómo llegar a donde quieren, también, mis ángeles. Aquí el asunto es que a los leones les importa mucho el cómo lo ven los demás. Y también les importa mucho lo que se dice de ellos. Así que él sí que piensa, mis ángeles, y piensa bastante bien. Los leones, a pesar de ser un signo de fuego, que pudiéramos decir que son igual de impulsivos que los arianos. No, mis ángeles, estos tienen la cabecita muy bien amueblada. Los leones todo lo observan y lo meditan. Sí, sí, los leones miden sus riesgos y generalmente tratan de controlar todo lo que pasa a su alrededor. Acuérdense que son reyes estos señores y les gusta controlar todo, enterarse de todo y observar. Ellos no se crean que se meten en problemas de ningún tipo ni que se tiran a los pies de nadie a declararles su amor. Si no tienen la seguridad de que las cosas van a salir bien para ellos. ¿Por qué? Porque piensan. Tienen un carácter muy fuerte, definitivamente, y se mueven por este mundo tratando de relacionarse con los mejores únicamente. Y ellos, créanme, que saben muy bien cómo hacer esto. Estos leoncitos, una de las cosas que los hace ser muy sexys es que desde el momento que nacen, nacen siendo muy angelados. Este es el bebé que se rie con todo el mundo, es el bebé que es muy tranquilito y simpático. Este niño, desde que nace, ya es muy carismático y así sigue en toda su vida. En lugar de que baje el carisma, va subiendo día con día porque ellos aprenden de lo que ven. Así que estos leoncitos desde niños saben muy bien cómo ganarse el respeto de los demás, pero fíjense que tienen un gran sentido del humor. Y cuando se trata de divertirse, abróchense los cinturones porque, Leo, nos puede dar un curso intensivo de cómo divertirnos. Sí, sí, en las oficinas ustedes los ven todos serios, ellos muy profesionales, pero al momento de que tienen que divertirse, ahí sí, mis angelitos, son buenos, buenos, buenos. ¿Saben por qué? Porque aman reírse, aman poder compartir con la gente, hacer bromas. O sea, a ellos este tipo de cosas les encanta porque hacen relaciones. Y, por supuesto, son relaciones que les van a servir más adelante para servirse de ellos profesionalmente o hacer muy buenos amigos, esos para tomarse el café y tener largas charlas. Porque también los leones son seres sociales, ahí donde los ven. A los leones no les gusta encerrarse, a los leones les gusta lucirse. Sí, como les vengo diciendo, mis ángeles, los leones no solamente son sexys. Eso sería lo más fácil porque son hermosos. También son muy carismáticos. Como siempre lo digo en este canal, los hijos del fuego brillan, mis ángeles. Y los leones son los reyes. La gente se siente atraída a ellos como el hierro animal, mis angelitos. Y a esto hay que sumarle que los leones son muy bonitos la gran mayoría, ¿eh? Y vaya que saben sacarle partido a lo que Dios les dio porque convierten prendas que son cosas sencillas en cosas muy caras. ¿Saben por qué? Porque saben cómo lucir cualquier cosa que se ponen. Los leones son otros de los dioses de fuego. Tanto hombres como mujeres son cálidos con la gente que les rodea, salvo que los hagan enojar. Porque ahí sí ya será otra historia y otra cosa totalmente. Pero los leones en general son muy sexys porque son personas muy amables. Siempre están dispuestos a ayudar a los amigos. Siempre están protegiendo a la gente que aman. Igual que si fueran, pues sí, un superhéroe, mis angelitos. Porque como buenos signos de fuego, no se crean que les gustan las injusticias. Y ya si les agradecen o no que anden por ahí jugando a los Superman o a los Batman, les da igual, mis angelitos. Ellos simple y sencillamente cuando aman van a defender y a proteger. Y díganme, ¿a quién no le parecen supersexys los superhéroes? Pues sí, a todo el mundo. Los leones, mis ángeles, aparte de que juegan a ser superhéroes y les sale re bien, también debo de decir que tienen una sonrisa de impacto. No sé, tipo las caricaturas, nada más les hace falta el brillito en el dientito a los muchachos y a las muchachas también. ¿Bien? Porque ellos con esa sonrisa que tienen logran casi cualquier cosa, mis angelitos. ¿Por qué? Porque son sencillamente encantadores. Y con esto me van a dar la razón todas esas personas que tengan leones con los que conviven. Ojo, no parejas. No parejas, porque la mayoría de las parejas de los leones, una vez que se rompe la relación, terminan odiándolos y pues no me digan que los van a recomendar. Pero si le preguntan a algunas de sus amistades o de los parientes que tengan otras amistades que sean leones, van a ver que les van a decir que son encantadores. Y sí, sí, sí. Yo aquí lo he dicho muchas veces que ciertamente son dominantes, son arrogantes también, pero son arrogantes, mis ángeles, porque saben cuánto valen y quiénes son. Los signos de fuego, ya lo hemos hablado, ellos no son sencillitos ninguno. ¿Por qué? Porque respiran éxito. Pero eso no es gratis, mis angelitos. Eso de que le digan a los leones, es que tú naciste con suerte. No, mis ángeles, son exitosos, sí, pero porque trabajan, porque se esfuerzan. Porque el día que se ponen una meta estas simpáticas y sexys criaturas, créanme que no descansan hasta que lo logran. No les importa si se tienen que levantar muy temprano o si tienen que trabajar todo el día. Si lo quieren, lo tienen. ¿Y saben por qué? Porque yo de los leones he escuchado muchas veces que son narcisistas. Y sí, es cierto, algunos de ellos sí, pero cuando... Pero eso de ser narcisista llevado en manera positiva, ese quererse mucho a sí mismos, el confiar mucho en ellos mismos, se puede convertir en un motor para llevarlos a alcanzar cualquier cosa que ellos quieren. Así que definitivamente los leones tienen confianza en ellos mismos y esta confianza la reflejan en seguridad. Y esta seguridad, mis ángeles, de la que hacen derroche a los leones, porque la derrochan la seguridad, los hace verse súper sexys en cualquier lugar que se planten. Y bueno, estos sexys leoncitos también son adictos a los halagos, es cierto, pero se derriten por las personas amables con buen sentido del humor y que por supuesto que tengan muy buen gusto, mis angelitos. Leo es otro de los signos que no tolera muy bien la gente que tiene lenguajes ordinarios o la gente que es vulgar en su manera de ser o de actuar. Esto no es para los leones. Ellos poquito pero seleccionadito, mis angelitos. Ciertamente le hablan a todo el mundo, porque son amigueros también, pero su círculo de amistades debe de ser pura gente como ellos. Gente que es fuerte, gente que es exitosa y por supuesto personas que no sean ordinarias. Bueno, mis ángeles, ¿qué quieren que les diga que les mienta? Este es súper sexy y digamos que es VIP. Lo siento, mis angelitos. Aparte al sexy león le gusta la clase en todos los sentidos, mis ángeles, porque la derrocha. Obsérvenlos y hasta de huarache se ven lindos los leones. ¿Y qué hace tan sexy a los leones? Aparte de su maravillosa sonrisa, se estarán preguntando, porque este video, abuela, se trata de por qué son sexys o cómo son sexys. Bueno, ¿quieren más de lo que ya les dije, mis ángeles? Pues fíjense que sí tengo más cositas lindas que decir de estos sexys y hermosos leoncitos. A la gente de Leo, si lo observan detenidamente, y si se fijan bien, cómo miran, cómo se quedan observando con atención todo, cómo caminan, mis ángeles, cómo actúan cuando están delante de algo que les agrada. Imagínense un felino a punto de saltar sobre su pereza. Tienen cadencia para moverse, para hablar, para gesticular. Ay, mis ángeles, son lindos estos felinos. Y si todavía se les parece poquito, porque digo que son súper sexys estos maravillosos felinos, pues hay que agregarles ese asunto de la seguridad que ya les vengo mencionando. No solo es que sean muy agradables, que sean muy carismáticos, es que se adueñan del lugar a donde van, mis ángeles. Yo estoy rodeada de gente de Leo, y tanto la generación anterior, o sea la mía, como la actual, de esos hijos, de los amigos y demás. Fíjense, mis ángeles, que es maravilloso verlos, cómo se desenvuelven cuando van varios Leos en un grupito o salen a algún lugar. Mi hijo mayor es Leo. Y yo aquí ya les he comentado que cuando se juntan esos leoncitos, hacen lo mismo que en sus tiempos hacían los padres. Llegan a algún lugar, se quedan detenidos ahí en la puerta unos minutos, y echan un vistazo a todo el lugar desde arriba, igual que gatos. Y ya después de que ya vieron dónde hay los lugares, dónde están las muchachas más bonitas, etc., entonces sí, ya entran muy seguros de sí mismos, ya saben dónde se van a sentir. Y por supuesto, ya los vieron, mis ángeles. Sí, sí, de eso se trata, de que todo el mundo vea que ya llegaron. Y ustedes dirán, ¿y a quién le importa si llegaron o no los leones? Y yo pienso lo mismo, pero ¿saben qué? En esos momentos que se quedan parados en la puerta, detenidos, ya lograron que todo el mundo voltee a verlos. Aunque sea para preguntarse qué carambas están haciendo parados en la puerta en lugar de meterse, sentarse y pedir algo, en ese momento ya lograron lo que querían, la atención de todos los que están sentaditos. Y debo agregar, mis angelitos, que los leones que yo conozco, la gran mayoría de ellos son muy afortunados en el amor. Aunque algunos leones que conozco dicen, ay, no, es que yo no soy afortunado en amor, esa abuela. Es que no, a mí no me va bien. Bueno, mis ángeles, pues en ocasiones más bien no se dan cuenta. Conozco poca gente que se resista a los encantos de los leones. Y muchas veces ni siquiera necesitan estar de conquista, ¿eh? Es la personalidad de los leones lo que hace que la gente se vuelva a verlos. Y sí, los leones son muy seguros de sí mismos, se cuidan mucho, no solo en su aspecto personal. Y da igual si son flaquitos, gorditos, altos, chaparritos, muy atléticos o de plano o nada de tonificados. Basta que sonrían, mis ángeles, y uno dice, ¡Wow! ¡Qué fantasía de persona! ¿Por qué? Porque son ellos carismáticos, mis ángelitos. Son carismáticos a rabiar. Y créanme, los leones difícilmente pasan desapercibidos, no solo por su apariencia y el carisma del que ya venimos platicando. Los leoncitos tienen esa personalidad fuerte, mis ángeles, que les hace inolvidables. Y bueno, a este montón de elogios todavía hay que agregar que a puertas cerradas son muy apasionados, mis ángelitos, y siempre están dispuestos para el amor. Sí, sí, oyeron bien, si no le desagrada la muchacha o el muchacho, ellos están dispuestos al amor. Pero, ¡ay bueno, ya me conocen! Yo siempre tengo mis peros. Estos sexys leoncitos son muy dominantes. Así es de que no se crean que va a ser miel sobre hojuelas, ¿eh? Son igual de dominantes que Aries. Pero hasta eso que los leones no son tan terminantes cuando dicen algo y así se tiene que hacer, punto, y se acabó. Digamos que los leones van a dejar que su pareja opine un poquito o le dé su punto de vista. Es decir, los leoncitos son más considerados que sus hermanos Aries. Pero lo que sí les puedo garantizar es que los leones vuelven locos a sus compañeros, ¿eh? Ya sean hombres o mujeres. Sí, también, ya sé, ya empezaron las casadas y casados con leones. Claro que te vuelven loco, pero de los corajes que te hacen pasar. Pero antes, ¿qué tal, eh? Antes, cuando andaban de noviecitos de los leones, ¿qué tal? ¿A poco se casaron con ellos porque los volvieron locos con tanto coraje? Ah, ¿verdad? Pues es que no es lo mismo de novios que ya casados. Mira las sonrisas pícaras, pues, ¿de qué se están acordando, mis angelitos? Digo, hay que reconocer que los leones saben muy bien cómo hacer para que la gente se sienta cómoda y muy segura a su lado. Sin embargo, en ocasiones, ciertamente, pues sí, son un tanto narcisistas, como ya lo habíamos comentado. Es decir, se encantan tanto a sí mismos que no necesitan a nadie más en el mundo. Ellos son de los que se ven en el espejo y dicen, ¡Ay, leoncito, pero qué belleza! Mira nomás qué ojos, mira nomás qué melena. ¡No, hombre! Mira la sonrisa. ¡Ups! Mañana voy con el dentista porque ya como que no me veo tan blanca la dentadura. Sí, sí, los leoncitos se super aman, mis ángeles. Y yo aquí, si lo analizan un poquito, yo aquí siempre les digo que hay que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. ¿Por qué? Porque reflejamos el cómo nos sentimos, mis ángeles. Y cuando nosotros tenemos confianza en nosotros mismos, podemos llegar a cualquier lugar que queramos. ¿Por qué? Porque confiamos en nosotros. Aunque bueno, también hay que reconocer que en ocasiones también el ser narcisistas, con los leones muchas veces se malentiende. Y entonces a los leoncitos, bueno también a los arianos, a los tres hermanitos del fuego los tildan de repente de arrogantes. ¡Ay, ok, 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 sí es cierto! Son arrogantes, pero tienen motivos para ello. Ellos se sienten especiales porque realmente son especiales, mis ángeles. Ellos siempre tiran para arriba, siempre van al punto más alto. Esto por supuesto va a resultar muy sexy para algunas personas. O díganme a quien no les gustan las personas que son muy exitosas. Yo creo que a todo el mundo nos encantan. Por supuesto que cuando hablamos de narcisistas, yo aquí me refiero a ellos de manera positiva. Hago la aclaración. Porque también pueden ser narcisistas de manera muy negativa. Y esto sí que daña mucho no solamente a la relación, sino a las personas que conviven con un león que sea narcisista de una manera negativa. ¿Por qué daña la relación? Porque comienzan a ver a la pareja y a la gente que está a su alrededor como sus súbditos. Ya saben, esas personas que únicamente les sirven, les adornan la casa, pero no sirven para nada más. Afortunadamente, mis angelitos, este tipo de leones son muy contados. Son más los leoncitos buenos que los leoncitos malos. Aquí acuérdense que depende mucho del signo ascendente. Pero bueno, de los narcisistas ya por ahí nos vamos a tomar un cafecito hablando del tema. Pero de momento estamos viendo única y exclusivamente el lado, pues qué será, sexy y sensual de los leoncitos. Y bueno, sin duda la fuerte personalidad de Leo y el carisma que derrochan, porque vaya que lo derrochan, mis ángeles. Yo diría que es lo que les hace ser más sexys a estos poderosos leoncitos. Lo demás es un regalo, ¿eh? Sí, sí, y es un regalo todo lo que hacen, sobre todo cuando nos referimos a derrochar la sensualidad y la pasión. En esos momentos íntimos, porque han de saber que son muy apasionados estos atractivos y felinos personajes. También hay que reconocerles que les encanta brillar, pero este brillo no pasa desapercibido para nadie, mis angelitos. Y lógicamente puedo afirmar que a la gente no le gusta Leo, a la gente le encanta Leo. ¿Por qué? Porque llevan todo al máximo, incluida su vida íntima, la pasión, el deseo. A puerta cerrada, mis ángeles, no les quiero platicar, ya lo averiguarán si tienen un novio o una novia leoncita. Y tampoco me van a poder discutir que con ellos se respira el éxito y la seguridad. Allá van a empezar. ¡Ay, vente a conocerlo! Bueno, mis ángeles, cuando un león ya no está enamorado, pues ya a lo mejor no va a ser así. Pero cuando están enamorados o interesados en alguien, créanme que no miento. Y si no, les vuelvo a preguntar a los casados y casadas. Si yo no tengo razón, ¿para qué se casaron con esos leoncitos bellos? Mejor si hubieran agarrado uno de otro signo, pero no, ahí van. Encantados por la belleza de los leones, o me van a decir que no. Los majestuosos leones son sencillamente sexys, mis ángeles. Tanto mujeres como hombres son hermosos, son encantadores, son considerados, seductores, sociables, fuertes, inteligentes, siempre compitiendo para ganar. ¡Ay! Ya los floreé mucho, ¿verdad? Bueno, ¿qué quieren? A mí también me encantan los leones. De hecho, los signos de fuego tienen lo suyo. Son muy bonitos y aparte se ven bonitos por la seguridad con la que se mueven, mis ángeles. Aparte de que siempre están buscando nuevos caminos, nuevas formas de llegar a aquello que desean. Porque son innovadores y díganme, ¿quién no se vuelve loco por uno de estos maravillosos personajes? Pues todo el mundo, mis ángeles. Y así como los majestuosos leoncitos son los reyes del Zodíaco, pues también son reyes entre los sexys del Zodíaco, mis ángeles. Ahora, ¿difíciles de conquistar? Pues, ¿qué les diré? No, no tanto. Ellos no le dicen que no al amor, si la persona les gusta, por supuesto. Pero ya hablar de atrapar, atrapar con, ya saben, vestido blanco, sufrag, boda y todo ese relajito, pues ahí sí no estoy tan segura. Porque también les gusta la libertad, son fieles y aman, efectivamente, muy fieles. Y bueno, si su pareja les mantiene interesados, porque eso también es importante. Si el león llega a su casa y se encuentra un marido todo fodongo, una mujer toda fodonga que no se arregló, no se bañó, no nada. Pues ellos vienen de la calle de ver belleza, mis ángeles. Entonces, pues aquí no los pueden culpar de que se les distraigan. Una cosa es el amor y otra cosa es que se mantenga el interés. Aún estando dentro de nuestra casa, si tienen una pareja león, ya sean hombres o mujeres, no estaría nada de malo un bañito y arreglarnos un poquito de perfume para cuando llegue el león a casa. Porque si el león pierde el interés, entonces sí pueden comenzar los problemas por infidelidad. Y ojo aquí, que una cosa es que nos quedemos con alguien porque amamos a esa persona, porque le tenemos cariño. Y otra, muy diferente, es que nos despierten la pasión. Así que muy atentos, los que tengan parejas leones, hay que mantenerlos interesados, porque son muy sexys, mis ángeles. Y llaman mucho la atención de otras personas. Así es de que si no quieren que se los roben, pues vamos a mantenerlos interesados. Pues, ¿qué quieren, mis ángeles? Son hermosos, son carismáticos y tremendamente sexys. Y en la intimidad, pues ya lo dije, son muy pasionales. Así que mis ángeles, si no los cuidan, se les van por ahí. Aunque como ya lo dije, si aman, sí son muy fieles. Pero bueno, mis ángeles, ya me alargué mucho con estos maravillosos riositos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya saben, regálenme un like si les gustó el video. Si no les gustó, pues ni modo. Voy a estar muy triste, pero soportaré ver sus dislikes. Suscríbanse a mi canal si no están suscritos. Y si quieren ayudar a la abuela, que yo espero que sí. Ya saben, compartan este video con otros leoncitos. Pues hasta aquí, mis ángeles. Bendiciones, cuídense mucho. Y ya saben, ¿eh? No se olviden que los quiere mucho su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo.